¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Es muy grato encontrarnos en un programa más de ¡Aprendo en casa! 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 ¿Qué forma llegara a las niñas, niños y adolescentes? Ante esta situación, se determinó el uso de la radio para la transmisión de programas radiales educativos, además de las otras funciones que cumple, como el informar sobre los sucesos que ocurren tanto en la comunidad como a nivel mundial. Estudiantes, a partir de lo que acabamos de escuchar, reflexionemos y conversemos con nuestro familiar en torno a las siguientes preguntas. ¿En qué se diferencian la televisión, el internet y la radio? ¿Qué usos le dan a la radio en su comunidad? Vilma, en relación a lo que acabas de preguntar, quiero saber qué piensan las niñas y niños que nos escuchan sobre lo siguiente. ¿Qué opinan sobre el uso que se le da a la radio en la comunidad? ¿Creen que la radio es útil para satisfacer las necesidades de información y educación de la comunidad? ¿Por qué? Interesante pregunta, Ronnie. Creo que con ella, estás buscando que las niñas y los niños puedan dar su opinión sobre la radio y la importancia de su uso en la comunidad. Es decir, a partir de lo que conocen, deben contarnos qué ideas tienen acerca de la radio. Por ejemplo, si es útil o no. Si ayuda o no a la comunidad. ¿Y en qué lo hace? Si realmente les permite obtener información o les ayuda a aprender. Su opinión es muy importante, porque les permitirá tomar decisiones que quizá mejoren el uso que le dan a la radio. Me parece que los estudiantes tienen en la pregunta un reto a resolver. ¿Qué les parece si planteamos nuestra opinión respecto a la pregunta que nos ha planteado el profesor Ronnie? Sí, profesor Abilma. ¿Puedo compartir la pregunta con las niñas y niños que nos escuchan para que puedan anotarla? ¡Claro que sí, Oscar! ¡Adelante! Amigos, la pregunta de hoy es... ¿Qué opinan sobre el uso que se le da a la radio en la comunidad? ¿Creen que la radio les es útil para satisfacer las necesidades de información y educación de la comunidad? ¿Por qué? Gracias, Oscar. ¿Puedes repetir la pregunta investigable para que los estudiantes que nos escuchan la escriban en su cuaderno de apuntes con ayuda de su familiar? Ya que responderla será nuestra aventura de hoy, porque partiremos de una pregunta para construir nuestro conocimiento. ¿Qué opinan sobre el uso que se le da a la radio en la comunidad? ¿Creen que la radio les es útil para satisfacer las necesidades de información y educación de la comunidad? ¿Por qué? ¿Qué opinan sobre el uso que se le da a la radio en la comunidad? ¿Creen que la radio les es útil para satisfacer las necesidades de información y educación de la comunidad? ¿Por qué? Gracias, Yanira, Oscar, estudiantes que nos escuchan. Ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a escribir su opinión al respecto. ¡Sí, niñas y niños! Y para elaborar su respuesta, iniciaremos hablando sobre qué piensan ustedes del uso que se le da a la radio en su comunidad. Si realmente, la radio les ayuda a tener información de su propia comunidad y del resto del mundo. Y si es que les ayuda a aprender alguna determinada actividad. Para ello, pueden recordar todo aquello que saben sobre la radio, tanto de sus experiencias propias como de las que tienen en familia. ¿Se acuerdan? ¡Vamos! Empecemos a pensar en cuál es su opinión. Pueden cerrar los ojitos, si eso les ayuda a recordar. Iniciemos. ¿Terminaron de pensar? ¡Muy bien! Ahora van a escribir su opinión. ¡Vamos! ¡Empecemos a escribir! ¡Vamos! 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 ¿Cómo van? Creo que necesitan un tiempito más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, niñas y niños! A partir de lo que han escrito, van a realizar la revisión de lo que será su opinión. Esto lo harán con la ayuda de su familiar. Si tienen algo que añadir o cambiar, pueden hacerlo. ¡Vamos! Empiecen a revisar aquello que han escrito como opinión. Recuerden, si tienen más ideas que añadir a partir del diálogo que han realizado con su familiar, pueden hacerlo. Creo que les daré un tiempito más. Una vez terminada la revisión y reajuste de su opinión, continuaremos. Profesor Ronnie, ya tenemos nuestra opinión escrita. Profesor Ronnie, pero aún tengo dudas sobre si lo que escribí como opinión está bien. ¿Cómo podría comprobar si está bien o no? ¿Qué nos ayudará a hacerlo? ¿Cómo crees que pueden comprobar su respuesta? Anoten sus ideas en su cuaderno de apuntes sobre cómo creen que podrían comprobar su respuesta. Es decir, qué actividades tendrían que hacer, qué materiales utilizar, etc. ¡Vamos a hacerlo! Les daremos un tiempo para que escriban aquellas actividades que podrían hacer. ¡A empezar! ¿Terminaron? Voy a darle un tiempito más. ¿Cómo van? ¿Continuamos? ¿Sí? ¡Entonces sigamos! Ah, profesor, creo que como primera actividad tengo que buscar información y después elaborar un mapa conceptual para organizar la información que he encontrado. Profesor Ronnie, me parece bien la respuesta de Oscar, pero creo que también deberíamos decir sobre qué temas tenemos que buscar. Quiero decir que tendríamos que indicar que buscaremos información sobre, por ejemplo, qué es la radio, para qué sirve, por qué es importante para las personas, entre otras cosas. ¡Muy bien, Oscar y Yanira! Profesor Ronnie, también hay que decidir en dónde buscaremos esa información. Si lo haremos en un libro, en una revista, en una enciclopedia o en internet, considerando qué es lo que tenemos y si podemos conseguirlo. ¡Ah! Mi mamá también me dice que podemos preguntar a alguien que haya estudiado o sepa mucho sobre la radio. Pero, profesor, en estos momentos no podemos salir a buscar los libros ni al especialista, porque tenemos que cuidarnos. Tienes razón, Oscar. Por eso, en este momento, yo les ayudaré a obtener información. Ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas. Por eso, les he traído una lectura. De ella, obtendrán la información que necesitan para tener ideas que les permita mantener su opinión o cambiarla. No olviden anotar algunas ideas que les puedan ser útiles. Invitaremos a Oscar y Yanira para que lo lean. Empezaré a leer. ¡Mucha atención! La radio. La radio es un medio de comunicación, un instrumento que permite transmitir información, que se basa en envío de señales de audio, de un lugar a otro. Por la radio, nos informamos diariamente sobre lo que ocurre en los diferentes lugares de nuestra comunidad, región o país. También nos entretenemos con programas, en los cuales hay mucha diversión, pero también proporcionan programas educativos, que promueven que las personas puedan seguir aprendiendo. La radio tiene como funciones transmitir información, educar y entretener a través de los programas que tiene, en los cuales da a conocer hechos de interés público, como los problemas sociales y sus posibles soluciones, los avances que se tienen en la educación, la ciencia, la cultura o el deporte, además de la presentación de situaciones de diversión como las radionovelas. La radio es importante porque puede llegar a una mayor cantidad de personas, más de lo que son capaces de llegar la televisión o el internet. Y es más, las personas no tienen que compartir el mismo espacio físico para poder escuchar radio. A diferencia de que sí quiero ver televisión todos los que deseen hacerlo, tendrían que estar juntos. Si no, no comprenderían lo que se transmite. Promueve la creatividad, ya que a través de las voces y la música, el oyente imagina lo que dice el locutor. Por su función en transmitir información, la radio es un instrumento para llevar mensajes, para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. A través de la radio, se han ejecutado varias campañas de salud y logrado modificar estilos de vida. Por su función de educar, la radio actualmente, además de sus otras funciones, la realización del programa Aprendo en Casa Radio, el cual puede llegar a lugares alejados, promoviendo que las estudiantes y los estudiantes puedan seguir aprendiendo. Puede favorecer el desarrollo individual y colectivo de las personas al mantenerse informadas, sabrán qué decisiones tomar y cómo resolver algunos problemas. Se puede atender mientras están realizando otra actividad, el trabajo, la tarea o los quehaceres del hogar, por ejemplo. Gracias, Oscar y Yanira, por la información tan importante. Niñas y niños, a partir de lo que acaban de escuchar y anotar, respondan en forma oral las siguientes preguntas. ¿En mi comunidad usamos la radio según sus funciones? ¿Para qué usamos la radio en mi comunidad? Según el texto, ¿por qué es importante la radio? ¿Consideran que la radio es útil para su comunidad? ¿Por qué? ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora es el momento de que revisen su opinión sobre la pregunta. ¿Qué opinan sobre el uso que se le da a la radio en la comunidad? ¿Creen que la radio les es útil para satisfacer las necesidades de información y educación de la comunidad? ¿Por qué? ¡Vamos a empezar a revisar! Ahora comenta con tu familiar tus hallazgos. ¿Terminaron? ¡Excelente! Profesora, he visto que no necesito cambiar lo que opino. La información presentada me permite decir que está bien lo que pienso sobre la utilidad de la radio en que yo siga aprendiendo. ¡Muy bien, Yanira! Niñas y niños, ¿cómo les fue? ¿Creen que tienen que hacerle algunos cambios a su opinión o lo dejarán como está? De todas formas, voy a darles un tiempito para que hagan la última revisión de su opinión. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Profesora Vilma, al finalizar el programa, puedo contarle a mi familia lo que aprendí hoy, que se me hizo difícil, y cómo lo llegué a resolver, es que quiero que sepan que estoy aprendiendo, y cómo lo hago. ¡Claro que sí, Oscar! Y ustedes también pueden hacerlo, niñas y niños. Además, a partir de lo que han aprendido hoy, elaborarán un texto escrito que presenta su opinión sobre la importancia del uso de la radio en su comunidad, para satisfacer necesidades de educación y de información de lo que ocurre en ella y en todo el mundo. Lo que escriban deberá estar acompañado de dibujos sobre la radio y el uso que le dan. Profesora Vilma, ¿y cómo funciona la radio? ¿Cómo hacen para que pueda llegar la información de un lugar a otro? Y a veces de lugares tan alejados, muy, muy alejados. Interesante pregunta, Yanira. ¿Qué te parece si en casa y con ayuda de nuestros familiares lo averiguamos? Sí, profesora. Tenemos un nuevo reto que resolver. Yanira, Oscar, niñas y niños. Con ayuda de sus familiares, indaguemos para poder responder la pregunta que nos ha planteado Yanira, sobre cómo funciona la radio. Gracias, niños, niñas y familias. Nos encontramos en la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto. Cuídense. ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú